Tenemos contacto con nuestra periodista Aurora Maldonado, porque sabe que estamos preocupados. El Grinch está haciendo de las suyas, está haciendo de las suyas. Venga, acompáñame por acá. Sí, gracias, gracias. Ahí está, mírenlo al Grinch. No puede ser, ya no solamente son exesferas, sino también tienen que romper las otras esferas de nosotros. Lo que decían es el colmo. Atención, por favor, porque mientras el Grinch está haciendo esto en la plaza, en la plaza Sucre. ¡Uy, Héctor! Aparentemente sí, Aurora, te escuchamos, adelante la policía. Estamos en los pasos de Grinch. Al parecer la policía ha llegado hasta este lugar. Lo están deteniendo, lo están deteniendo, Héctor. El Grinch está intentando escapar de la policía inmediatamente. Pero miren, por favor, lo que está sucediendo. Los efectivos policiales no lo alcanzan, no lo alcanzan. Y nuestro camarero fue peor. No detienen. ¿Por qué me están agarrando? Vamos a ejecutar un mandamiento de aprehensión. ¿Por qué? De Bolivia. ¡Oh, oh, oh! Vamos a mochar las cámaras, por favor. Hay un mandamiento de apremio. ¿Le van a apremiar? Por Papá Noel, por tratar de arruinar la Navidad. ¿Qué cosa? Tiene que ser conducido a la sítima de San Pedro. Oye, pero ahí dice Grinch. ¡Ojo! Grinch. Ese no es mi canal, no soy yo. Por favor. Grinch dice acá. Oye. ¿Qué dice? Señoras y señores. Vamos a ver aquí. El Grinch ha sido aprendido. Oficial de dirigentes del juzgado y los funcionarios oficiales en pedido del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia para que, con la habitación de días y horas extraordinarias, más facultad de allanamiento, con rotura de candados o chapas en las puertas, procede a la premio de Grinch. ¿Por qué? ¿Estás detenido, Grinch? No, no es posible. Eso es falso. Yo soy inocente. Acompañada, Grinch. Noticias. Yo solamente quería que se cancele la Navidad. Solamente quería que se cancele la Navidad. Además, oye, ¿por qué me están haciendo esto? Oye. Están conduciendo el penal de San Pedro. ¡Auxilio! ¡Me están agarrando el pato! ¿Qué motivo me están deteniendo? ¡Auxilio! Noticias en último momento. El Grinch, señoras y señores, acaba de ser aprendido en la Plaza Sucre. en la zona de San Pedro, al frente del recinto penitenciario del mismo nombre. Todo esto debido a los delitos por los que se lo acusa. Sí, señores, tiene antecedentes y nos vamos a revisar ahora mismo. Este es el certificado de antecedentes del Grinch, el señor Grinch de Bolivisión, con documento de identidad 010-10-10-10-10, serie 1111, sección 22222, expedido en Villaquien, ocupación, estudia para cancelar la Navidad. Registra antecedentes como destrozos al ornato público. Quiere robar la Navidad, señores. Vamos a retirar unos instantes el generador. Muchas gracias. Falta a normas viales. Falta a la autoridad policial. Pero además, no tiene respeto a las personas. No tiene corazón duro. Sí, es más que una piedra. Y además que fue detenido en una anterior ocasión, el 2018. Está ingresando, sí, está ingresando al recinto penitencial de San Pedro. ¡Me voy a escapar! El Grinch. Intenta escaparse, el Grinch. Por los delitos por los que se lo acusa. Intenta darse a la fugia, señores. El Grinch ya no robará la Navidad. ¡Arrasado! El Grinch. Escúchame, Grinch. ¿Cómo es eso? ¿Sabes qué? Estos son mis carnales. He venido a dar un seminario de cómo robar la Navidad de aquí adentro. Escúchame lo que se quiere decir. Buenos días, Grinch. Estás ingresando a este recinto penitenciario porque existe una orden de premio contra tu persona. ¡Eso soy yo! ¡No! Vas a ingresar, se te va a garantizar todos tus derechos acá. Con el compromiso de que rectifiques tu conducta. Ya no tienes que ser amargado, malhumorado, ni cascadabias. Pero no vamos a permitir que adivines la Navidad de toda la gente. Y en especial de nuestros niños. Esperamos que aquí, durante tu estadía, cambies tu actitud, Grinch. ¿Cuánto tiempo me voy a quedar? El tiempo que sea necesario hasta que rectifiques tu conducta, Grinch. ¿Puedo fingir? No, no puedes fingir. Ya, pero fingiré nomás, pues diré que ya soy bueno y me sacan nomás afuera. No, no. ¡Ábrame la puerta! No, Grinch, no te puedes y vente por aquí. Señoras y señores, ustedes recién se incorporan. Entonces, mira, te está esperando acá toda la población. Esperamos que... ¡Emana! ¡No! ¿Por qué, pero... El Grinch acaba de ser aprendido. No, hermano, solidario, tienes que cambiar tu actitud, Grinch. Ya no tienes que ser cascatraves ni amargado. Pero este año se está cancelando la Navidad. No, se está cancelando. Más al contrario. Va a ser una Navidad excelente. ¿Pero cómo procedemos? ¿Cómo procedemos? Porque ya los tirados de libertad lo están esperando. Lo están esperando con banda. Estamos a nivel nacional en todo el país. ¡Aurora! ¿Sabes lo que pasa con el Grinch de Bolivisión? No sé, no sé qué me están haciendo. Sus amigos están... Tus amigos, le dice la verdad. ¡Los banda los reciben en la cárcel! ¡Voy a saludarlos! ¡Arriba la mano! ¡Chocan los cinco! ¡Chocan los cinco! ¡Chocan los cinco! ¡Chocan los cinco! ¡Como pez en el agua el Grinch! ¡Qué increíble! ¡Buenas noches! ¡No había uno de mitad ya! ¡Taxi 24! ¡La celda 24 será para el Grinch! ¡No se me han dicho taxi! ¿Aquí hay taxis? ¿Hay autos? ¿Por qué taxi? ¡Pero qué significa taxi! ¡Pero qué significa taxi! ¡Viene a uno de sus compañeros! ¡El Grinch está aquí! ¡Felicidades! ¡Mucha felicidades! ¡Aquí hay por estos gritos! ¡Nada más! ¡Ya, yo, Héctor! ¿Por qué me han puesto aquí taxi? ¡Los privados de libertad lo están esperando! ¡Perfecto! Permítanos, por favor, unos instantes. Enseguida vamos a retomar el contacto hasta la cárcel de San Pedro, donde se encuentra el Grinch, porque acaba de ser aprendido. Son varios delitos por los que se lo acusa y los reclusos, los privados de libertad, los recibieron, pero con banda. En breve retornamos con nuestra unidad móvil. Mientras tanto, consejo, señor director. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!